CFM y Democracia M, mírelo en YouTube, por Democracia TV, en Twitter somos, Democracia S, 8.21 Hay un titular del diario La Hora, señoras y señores, son exactamente las 8.21, 8.21 Hay un titular de primera plana que dicen, esperan a Glass en la asamblea este día lunes, esperan a Glass en la asamblea, aunque no han puesto fecha, trascendió que el vicepresidente irá a legislativo por el caso Odebrecht. Ojalá no vengan con reglamentos de la señora presidenta de la Comisión de Fiscalización, María José, que inventa, dice, solo va a hablar 15 minutos los periodistas afuera, lo pueden ver en una sala contigua y nada más que eso. No hay preguntas. Este tipo de cosas, ¿a dónde nos están conduciendo? Y se están haciendo un daño extremadamente grave, porque la gente comienza a pensar que el partido de gobierno ya era mentiroso. Pero ahora se está graduando de más, no quiero mencionar. El fiscal general viaja mañana a Panamá. ¿Qué puede lograr en Panamá el señor fiscal? Antes de eso, palabra de honor de la radio, dos minutitos, para formular un exhorto, un exhorto al gobierno del presidente Moreno. Ahora sí, nada de Alianza País. Yo quiero pedirle al gobierno del presidente Moreno que tenga la bondad de intervenir. Miren ustedes la cantidad de comunicaciones que me han llegado de parte de organizaciones cívicas, puramente ciudadanas, alineadas con la Carta Democrática Interamericana, buscadoras de apoyo, de justicia, de solidaridad con nuestra querida República Hermana de Venezuela. Hoy hay un acto especial, especialísimo, hoy o mañana me parece, en el seno de la Organización de Estados Americanos en Washington. ¿Qué le pedimos, doctor Mauricio Gándara? Que todos los diplomáticos, ex-diplomáticos, gente de carrera, que son muchos en el país, deberían fusionarse, y especialmente la gente, los jóvenes. La gente de clase media, que es la que más sufre en la nación venezolana, el hambre, el atropello, la pérdida de libertades. Además, qué manera, este gobierno, este gobierno por el lado del que fue, no va a hacer absolutamente nada. Es un Evo número dos, o número uno, como quieran ustedes ubicarle. Pero no, no es justo que Ecuador no intervenga de una manera valiente y reclame derechos para la colectividad venezolana, que se muere de hambre. ¿Cuántos jóvenes van fallecidos, muertos a mansalva? Cerca de 71 diario. ¿No le parece, doctor Gándara, que usted está en obligación de utilizar un par de minutitos para que tenga la bondad de llamar la atención de nuestro gobierno y de nuestra ciudadanía en defensa de Venezuela? Bienvenido, doctor. Buenos días. Gracias, don Gonzalo. Un saludo a mis compañeros y amigos de la mesa. Vea, don Gonzalo, el día jueves yo publiqué un artículo en el diario El Universo que decía pobre Brasil y en el que hago notar que la Cancillería está saboteando las reuniones de América para llamarle al gobierno de Venezuela a dejar de masacrar al pueblo, pobre Venezuela, se llama mi artículo. Pero a reuniones de cancilleres mandan un delegado sin el rango de canciller, no asisten porque están saboteando la reunión en la que todo el pueblo del Ecuador, toda América, el Ecuador se ha quedado solo junto a Bolivia, respaldándole a Venezuela y en Centroamérica, por supuesto, Cuba y Nicaragua, pero el resto de América, el 90% de los países de América, llama una solución y el Ecuador saboteza, saboteza esas reuniones. Así que vamos a estar pendientes, que la ciudadanía esté pendiente de lo que va a ocurrir el día de hoy en la reunión de la OEA en Cancún, pues, ¿no es cierto? Esto es o están con el masacrador o están con los masacrados. Es, doctor. Muchas gracias. Ojalá podamos nosotros ensamblar de alguna manera, organizadamente, una especie de tribuna, una especie de plantón para respaldar el día de hoy a Venezuela. Si esto se hace en toda América, las cosas van a marchar mejor en Washington. Nos tenemos que revelar ante este pseudo compañerismo la liga de países que respaldan a este dictador abusivo, como es el presidente Disque Maduro. Bueno, señoras y señores, voy a pedir para irnos directo al grano a Carlos David Calero. Muchas gracias, economista, por estar con nosotros. Yo me acordé de usted esta antevíspera y dije, él nos puede explicar lo que trata de explicar el cronista Javier Ortega, el investigador del diario El Comercio, que encontró este esquema de cómo se repartían los sobornos desde la constructora Norberto de Brecht, desde los años 2006 y comienza lo grande en el 2010, cuando instalan una especie de dirección de operaciones estructurales y no tienen ningún empacho incluso de poner un nombre que se llama división de sobornos o algo de esa naturaleza. Entonces, el gráfico, el esquema de sobornos funcionaba con un banco que compraron en el año 2010, compraba la compañía. Y usted debe haberse acercado y leído esta crónica, doctor Calero. Lo hago en beneficio de nuestros oyentes. Utilizaban dos sistemas, dos plataformas prácticamente. La una se llama, soy malo para el inglés, se llama My Web Day y la otra, Drusis, Drusis. ¿Tú sabes bien inglés, José? No sé, yo sé, otavaleño inglés. Ahí de muchachos venían los gringos en cantidades asombrosas y les vacilábamos porque hablábamos o tratábamos de hablar con ellos y ellos nos mandaban hablando, reprochándonos. Bueno, entonces, ¿cómo funcionaba este esquema? Le preguntamos al coordinador de la Comisión Ciudadana de Lucha contra la Corrupción. Ustedes sí deben haber investigado esta situación. ¿Cómo imaginan ustedes repartían el dinero? Dicen que incluso usaron maletines de dinero en efectivo. Es decir, el tipo, si a mí no me vengan con… yo no quiero abrir cuenta en el exterior, a mí no me vengan con cheques, a mí me entregan el dinero en efectivo y me entregan en La Habana, me entregan en algún país centroamericano o en Europa, o me depositan en tal cuenta, etcétera, etcétera. ¿Hasta dónde llega el conocimiento real que tenía o que tiene la Comisión? Muchas gracias, Gonzalo. Buenos días, distinguidos compañeros de panel, a quienes nos escuchan. Esto funciona casi igual que un negocio, en donde usted tiene una división del minorista, el mayorista y el dueño del negocio, hablando del sector público, del que hace realmente los contratos. El minorista es aquel jefe financiero que se lleva pequeñas cantidades, hablemos de 30, 40, 50, 60 mil dólares, y que en esos casos casi siempre funciona el dinero en efectivo. Hay entregas en billetes que incluso exigen que no sean de 100 dólares, porque hay cierto tipo de temor del registro fundamentalmente en cada uno de los bancos. Evidentemente, esa cantidad tampoco puede ser depositada de golpe en un banco, porque todas las cantidades superiores a 4 mil dólares ya están siendo seguidas para efectos de determinar en dónde está la fuente. Entonces, tenemos el minorista, después tenemos el mayorista. El mayorista llega al nivel ya de ministro, aquel que tiene relación directa con la firma de contratos, y en donde los montos del soborno son un poco más grandes. Hablemos de millón de dólares para arriba. Ellos dicen, necesito una parte de plata acá para pagar mis tarjetas de crédito, para pagar mis deudas, y para realmente cualquier cosa de viajes, llevarlo en el bolsillo, piden una cantidad de un 10, 15% en efectivo. Hablemos de 50 mil, 100 mil dólares. La diferencia, solicitan que les abran una cuenta a nivel internacional. Más bien dicho, no solicitan, sino ya les ofrecen. Le decimos que podemos abrir una cuenta cifrada en Hong Kong, en el Hong Kong and Shanghai Bank, y estoy diciendo bancos también, en donde esa cuenta cifrada, pues básicamente hace un hilo de transferencia, casi multiplicándose por 10 o por 50. Ahí ya no son los bancos. Originalmente va a una cuenta bancaria, o también puede ir a un intermediario financiero. El intermediario financiero que se encarga de recibir a sí mismo con nombres supuestos y hacer transferencias hasta el momento en donde el seguir en sí mismo la pista al dinero se vuelve más complicado. Y está el jefe, el jefe de la mafia, el jefe de la mafia que conoce todo el entorno alrededor de esta red. Todo el entramado. El entramado, sí. Y que a la larga él no tiene una participación directa, o sea, no aparece ni siquiera en videos ni tampoco en grabaciones, sino que tiene sus lugartenientes que hagan la recolección y hagan el reparto correspondiente. Ahí se dan muchas veces las peleas. Usted ve que por la falta de probidad en el reparto, básicamente comienzan las luchas internas y se van destruyendo entre ellos mismos. Hemos visto hace pocos meses aquí en el propio Ecuador, que también tiene relación con ese tema, mal reparto de las platas. Se dice incluso que una de las grandes comisiones que pagó Odebrecht, que alcanzaba una cantidad bastante grande, más o menos del 50% de lo que dijo el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, tampoco se pagó acá, porque no había cómo introducir el dinero acá, se pagó en Lima. Y esa cantidad fue para repartida para dos funcionarios que, según dicen, hay un vehículo oficial de una de las entidades en donde el jefe era uno de los que recibía el reparto, enviaron para recibir el dinero allá en la ciudad de Lima. Esta cuestión solamente, si es que eso dicen, digamos, como fiscalía, como fiscalía, tendría la obligación de determinar qué vehículos oficiales fueron del Ecuador a Lima en las fechas más o menos previstas en donde se hace el retorno de Odebrecht. Ustedes recordarán que en casi dos años se quedaron afuera y luego de un proceso judicial bastante largo les premiaron, les premiaron para efectos de que regresen. Entonces, eso tiene que investigarse definitivamente y eso no ha hecho nadie nada para levantar el tema. Sin embargo, los Estados Unidos sí solicitaron al Brasil y Brasil le solicitó al Ecuador todo el cuerpo legal de aquel juicio que se levantó alrededor del tema de la expulsión y después del regreso de Odebrecht. Ahí están los nombres del Procurador General del Estado, del Contralor, del Fiscal, del Contralor, del Fiscal, no de Chiriboga, sino del Fiscal anterior. Ojo, que esto también es importante. de la anterior a Chiriboga. De la anterior a Chiriboga. Pesante. ¿Y García? No. García, García como Procurador, entonces, todo ese cuerpo legal se encuentra en el Brasil y se encuentra en los Estados Unidos y se encuentra también en nuestro poder. ¿Sí? Entonces, esto hay que comenzar un poco a pensar que los 32.5 millones de dólares que dice el Departamento de Justicia de los Estados Unidos que se ha repartido desde el año 2007 al 2017 o 2006 al 2017 no es cierto, porque eso es específicamente hasta la fecha cuando regresa Odebrecht, después hay otras cantidades adicionales. esa es la trama. Sí. La investigación, señores oyentes, la investigación judicial se inició en diciembre del 2016 recientemente, pero se mantuvo en reserva hasta el 3 de junio recientemente, cuando pasó a instrucción fiscal. y sigue en reserva pues, Gonzalito. Sí, y los documentos se hicieron públicos. ¿Cuáles documentos se hicieron públicos? Actualmente, este proceso contiene 11 cuerpos, es decir, aproximadamente unos 1.100 fojas. Gonzalo, una interrupción, disculpe que sea impertinente. Sí. Si usted lee esa página del comercio del día de ayer, esa información que viene no del Brasil, la acción que tomaron en un día viernes con aquellos ciudadanos que fueron apresados y después puestos en un hotel, uno de ellos por lo menos, eso viene de los Estados Unidos, eso todavía no es del Brasil. De la justicia, del Ministerio de Justicia. Entonces, del Ministerio de Justicia, del Ministerio de Justicia o de la Procuraduría del Brasil todavía no sabemos nada. Eso tiene relación directamente con la embajada de los Estados Unidos con la Corte de Justicia de Nueva York. Pero veamos cómo se manejaba esta división en Odebrecht. Ahí interviene usted, si es tan amable. Doctor, la división era manejada por uno de los altos directivos de la constructora, dice Javier Ortega, el periodista de investigación del diario El Comercio. En el juicio, la Corte de Nueva York solamente lo nombró bajo la etiqueta de empleado dos de Odebrecht debido al acuerdo de confidencialidad que suscribió con los ex directivos. Ahí está esta importante pieza de la trama. Este sospechoso operó con al menos otros tres ejecutivos de la compañía y con los denominados doleiros, por los dólares ha de ser, doleiros, que eran agentes financieros externos encargados de cambiar los reales, que es la moneda brasileña, por dólares, o de entregar maletines con dinero a los políticos sobornados en toda la región, en todos los países donde ha estado Odebrecht en lugares previamente pactados con los funcionarios coimados. Se conoce que el empleado dos reportaba todas las posibles transacciones al empleado uno, como se identificó al respecto, como se identificó al responsable, perdón, de aprobar los pagos ilícitos. Esa metodología cambió a partir del 2009. En ese año, el empleado uno delegó la responsabilidad de aprobar los pagos a líderes comerciales de Brasil y varios líderes del país en otras jurisdicciones. Desde entonces, él sólo recibió informaciones actualizadas de los sobornos ejecutados. Alfredo Vergara tiene la palabra. ¿Qué más ha conocido usted cómo concibe usted el entramado? Tenga la bondad. Muy buenos días. A saludos a los presentes y a su audiencia. A ver, hay una cosa ahí que el hecho de que aquí la primera noticia que salió y que tiene que ver con lo que usted acaba de leer es que en el periodo 2007 al 2016, que es la primera vez que salió en diciembre del 2016, pues Odebrecht había lanzado algún soborno en el Ecuador había distribuido en Coimas 33 millones y medio, 33 millones 500 mil. La primera desviación a esa acusación que fue gravísima fue de que pero ¿por qué sólo desde el 2007 si Odebrecht está desde el, creo que el primer contrato que firmó aquí fue en el 2008? Por una sensilísima razón, fue en el 2007 cuando coge a cargo la empresa Marcelo Odebrecht nieto del fundador de la empresa coge a cargo y él comienza a estructurar este entramado que se va incluso con una división de la compañía Odebrecht para el coimaje que ya lo ha descrito aquí muy claramente Jorge Rodríguez la parte chiquita y internacional etcétera etcétera en el momento cuando usted fue presidente de la junta bancaria en la superintendencia y en la junta nunca hablaron de estas cosas porque no aparecía pero si hablamos de paraísos fiscales eso yo metí en la ley que logramos aprobar en julio del 2007 la ley de competitividad financiera ahí ya se metió paraísos fiscales pero no nos desviemos del tema mire yo le veo si es que hubiera buena fe de cualquiera de las autoridades yo no sé la verdad que corresponda al fiscal al contralor al propio gobierno al presidente yo no sé pero si ya se hubieran hecho dos cosas además de cualquier otros viajes que quieran hacerse y cualquier otra investigación transnacional por lo menos dos cosas se hubieran debido se debería haber hecho aquí en el ecuador en primer lugar yo tengo entendido que en todo este periodo desde el 2007 se han firmado 18 contratos de entre y el gobierno ecuatoriano y el estado ecuatoriano porque no se publican esos 18 contratos y quiénes fueron los que autorizaron esa contratación y cuáles fueron los que firmaron de esta manera tendríamos ya una lista ¿cuáles podrían haber estado ubicados estos personajes que autorizaron? ¿en qué estamentos? ¿o esto fue una directriz que vino de bien arriba? no se sabe pero por eso digo hay dos pasos el primero es este el que le digo y el segundo entonces o publicar la lista y si por cualquier motivo de legitimidad o de sigilio jurisdiccional o como quieran llamar a los abogados no quieren todavía publicar pues bueno que prometan entonces usted ya tiene lo que aquí muy bien Jorge Rodríguez decía entre el pequeño mediano y mayorista algo así usted ya tiene la lista de los que autorizaron de los que dieron el visto bueno con sus informes y los que ordenaron pero no firmaron no aparecen en esta lista los contratos que son tal vez los principales y usted ya tendría una idea clara de dónde está la corrupción y esto se lograría una gran ventaja para el Ecuador hoy día todo el mundo cree que ser correísta es ser corrupto que todos los en el gobierno son corruptos esa es la impresión que se tiene y no es así no es así no es así si es que se da esa esa información ya se excluye y se deja se circunscribe a los potenciales corruptos y se deja a todo el enramaje del propio correísmo que no han participado por lo menos en este caso de Odebrecht exentos de culpa ya pueden salir con la frente en alto y decir yo si no estoy ahí incluso el tío del sobrino podría esta vez decir sí y la gente le creería y no como ahora sucede pues que cada vez que dice la gente dice con mucha sospecha entonces yo creo que en beneficio del ecuador y no solo del ecuador si incluso en beneficio del gobierno y de la de la de la este revolucionarios correístas debería hacerse eso como primera instancia y eso es facilísimo hacer en 24 horas si el gobierno lo decide y estos presta firmas llamémosles así estos presta firmas los beneficiarios grandes los que llevaban el 90% o 95% del soborno eran otros que se repartían entre ellos así es y dejaban a otros número uno número dos que hagan las movidas en el exterior ya vamos a hablar de las plataformas electrónicas y todo lo demás pero yo digo el quién es quién es quién es cómo es el perfil de los presta firmas necesariamente eran funcionarios de abajo no no cómo es la cosa porque sencillamente no tenían ese poder testaferros comisionarios o también el propio funcionario firmaban los contratos no los que firmaron los contratos tienen que ser funcionarios con capacidad de hacerlo generalmente o gerentes de empresas o de rango de ministros ya claro es lo que llevan la parte intermedia pero este funcionario media villa perdónen por tu mamá ese apellido este de de medio medio alto digamos era conquistado por el que pactaba con la organización brasileña de lo que se sabe de lo que uno ha podido ver en la información internacional porque aquí no se ha producido ninguna información inédita hasta el día de hoy así una repetición de informaciones internacionales pero que una vez se mete a leer ahí hay de todo tipo ahí hay delegados de presidente de la república hay testaferros hay también amigos políticos y hay también funcionarios a veces incluso funcionarios de muy bajo nivel que salen en delegación a reunión internacional cuyo uno objetivo es averiguar cómo va la cosa o trazar digamos el camino que usted ya lo ya lo resumió pues hace hace pocos pero en las acusaciones que le formulan por ejemplo al señor vicepresidente de la república indirectamente nadie se atreve a decirle usted firmó el contrato o dispuso que fulano de tal a mí porque incluso él él cae es por él él cae digo en palabras muy ecuatorianas él resulta ser indiciado o algo por el estilo o pasa un eslabón de duda ¿no es cierto? el señor vicepresidente por el tío pero el tío no es el que firmó el contrato son otros los que firman ¿cómo explica usted? a mí me preocupa un poco el hecho que el vicepresidente con lo con lo que demuestra que es muy sagaz digamos y muy articulado en sus explicaciones no da una simple explicación de por qué el tío de él recibió 13 millones sin ser empleado público primero segundo por cómo así lo delegó sin ser empleado público a esta misión tan importante en China y tercero por qué coincide que estos 13 millones no fueron dados de golpe es decir no fue una frase afortunada desde el del sobrino perdón del tío que logró convencer a los de Odebrecht que él tenía poder y le dieron de un solo tanganazo los 13 millones no esto le fueron dando poco a poco es decir él a trabajo realizado coima pagada es decir él tuvo que ir demostrando a lo largo del tiempo de que él tenía poder para hacerlo la pregunta que debe contestar creería yo en su propio beneficio el señor vicepresidente de la república es por qué él cree que este tío suyo adquirió tan poder y cómo logró ser tan inteligente como para saber lo que iba a resolver cualquier estamento del gobierno en beneficio de las empresas de Odebrecht esa es la gran pregunta que estamos esperando si nos da una respuesta satisfactora yo creo que hasta personas un poco escépticas eximiríamos de culpa al señor vicepresidente pero eso no nos ha dicho contrato firmado pago garantizado digamos Mauricio Gándara ahí estamos esto es por resultados como muy bien dice Alfredo Vergara por resultados le van pagando paulatinamente ¿quién configura el resultado? ¿quién ordena el resultado? no, no pues aquí por la gestión realizada ¿quién es el Espíritu Santo? el sobornador le paga al sobornado como a destajo digamos ha hecho tal le pago por esto y le ha llegado a sumar 13 millones de dólares como está está en la prensa y lo está relatando y lo está relatando Alfredo aquí lo más importante es lo siguiente es lo siguiente don Gonzalo que no vemos un ya han pasado 20 días o 30 días de gobierno cerca de los 30 días pero más bien no pero no vemos un deseo de abrir toda la verdad entonces en lugar de nombrar el que se cuida seguramente yo tengo un artículo el día de hoy que se llama testigos de piedra porque en lugar de apoyar a la comisión de fiscalización perdón de anticorrupción aquí está Jorge Rodríguez el presidente de la república designa una comisión de transparencia y lo designa con lo que yo llamo los testigos de piedra pues con los ministros que no han abierto la boca no han oído no han no han visto no han hablado de toda la corrupción que ya que la podemos ver perdón doctor pero el mismísimo fiscal actual evita dar detalles de Odebrecht ese es el segundo punto qué pena me da por la actuación del fiscal porque debía mandar una nota diciendo no puedo dar la información porque me prohíbe el código penal el código de procedimiento penal cualquiera de esas cosas pero concurre y se bate tres o cuatro horas allí para hacer una sembrar la duda para sembrar la duda sobre la confiabilidad de las informaciones de Odebrecht entonces él dice pues que esa rueda de molino no el fiscal no la puede tragarse porque eso puede ser una calumnia puede ser una venganza o cosa por el estilo esos datos por eso es que él solicita 26 asistencias penales a Brasil Estados Unidos Panamá México Islas Caimán Andorra Suiza Uruguay Hong Kong China entre otros países en una tercera parte el fiscal solicitó al legislativo reformas para él poder intervenir la presidenta de la mesa María José Carrion pidió todavía que le mande por escrito las reformas que hay que hacer vayan a hacer las reformas está poniendo está poniendo en duda porque dice si hay corrupción dijo el fiscal es porque existen paraísos fiscales no si hay corrupción es porque hay ladrones porque se puede guardar en los tejados en cajas fuertes la señora Kirchner tenía un cuarto de caja fuerte no es cierto entonces no es porque hay ladrones y poner en duda como él ya pone porque dice puede dar lugar a venganzas vea todas esas informaciones no ha nacido pues de Odebrecht porque un día se le ocurrió sino porque le metieron preso al gerente general al hijo al nieto del fundador él para obtener la rebaja de digamos 20 años y ahora que va a tener dos de domicilio domiciliados porque ha cantado pues y así han cantado creo que como 77 funcionarios y el que mejor ha cantado valga 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 al decir esto es lo que dice la revista abeja hace un par de días el funcionario no me acuerdo si es Santos los dice la revista abeja y se les grabó a los funcionarios ecuatorianos les filmó a los funcionarios ecuatorianos que recibieron la plata o que acordaron o que hicieron los tratos entonces si Odebrecht cantó dio las informaciones es porque estaban presos pero esas investigaciones las ha realizado no solo Brasil las ha realizado Estados Unidos y las ha realizado el banquero de todo el mundo que se llama Suiza pues entonces ellos han tenido que demostrar con sus libros los de Odebrecht los pagos que han hecho los giros que han hecho no es que pueden decir mañana ah se pagó la campaña política del Ecuador y lo inventan no 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 están en los libros están constando las cantidades porque el fiscal parece que estaría más bien previniendo no vaya a haber una acusación contra el que le nombró pues no es cierto claro licenciado Calero luego el periódico la investigación del diario El Comercio como tal vez usted la revisó el día de ayer se refiere a los sistemas informáticos y se refiere el investigador periodístico a un software que otorgó una serie de nombres en clave y contraseñas para ocultar las identidades de los empleados y de los destinatarios de las coimas y de los intermediarios según el FBI y acceder a esos datos encriptados habría tomado por lo menos 103 años para que ustedes se den cuenta que asegurados estaban si Odebrecht no hubiera colaborado tocaba esperar 103 años de un trabajo intenso precisamente entidades financieras que operan fuera de Brasil jugaron un papel clave en la distribución del dinero dice Estados Unidos los fondos que finalmente llegaban a los políticos sobornados se obtenían a través de cuatro mecanismos irregulares de empresas subsidiarias de la constructora de sobrecargos y honorarios que fueron atribuidos como legítimos a proveedoras de servicios y subcontratistas una una vez que los fondos ya estaban en la división de operaciones estructuradas que era el cerebro de esta organización los ejecutivos los movían a entidades financieras extranjeras en todo el mundo según la corte de Nueva York esos montos circulaban hasta por cuatro cuentas de bancos extranjeros antes de llegar al receptor final esto revela Estados Unidos Estados Unidos a través de la Secretaría de Justicia y otras organizaciones propias de la Unión Americana dice que Odebrecht sobornó a funcionarios bancarios para pasar esas transacciones irregulares como legítimas este y tenían dos plataformas como lo explicaba hace un momento ¿qué nos puede usted ilustrar digamos para poder nosotros concebir que en la parte técnica la cosa también funcionaba con los más altos quilates se puede decir así de eficiencia y de audacia ¿no? tenga la bondad de licenciado Calero bienvenido gracias muy amable buenos días primero lo que a uno le preocupa es el siguiente tema el dinero producto de los contratos firmados en el Ecuador tienen que salir del país y para salir del país normalmente hay retenciones en la fuente por pagos al exterior y se deja registrado la salida del dinero en el banco central estos controles primero lo debieron haber hecho el servicio de rentas internas al ser un pago a Odebrecht estar domiciliada en Brasil con Brasil existe un convenio para evitar la doble tributación entonces el servicio de rentas internas uno puede mirar que a veces por diferencias mínimas notifica y valores más altos debería estar mayormente preocupado si es que con el pago a Brasil de los valores que se haya pagado por pagos al exterior a Brasil no se hizo retenciones en la fuente debe haber intervenido en información cruzada con el servicio de rentas internas del Brasil capaz de que sepan qué cantidad de fondos salió del Ecuador para Brasil y de ese modo tener controlado los valores para hacer información cruzada a nivel internacional es que ese dinero no ha entrado al Ecuador ha ido directo a Panamá no es que ha salido del Ecuador no ha entrado al Ecuador aquí como decía Jorge Rodríguez lo que ha entrado es el dinero para las compras me refiero a la compra del grano el Banco de Desarrollo del Brasil financia hablemos del proyecto de Manduriaco 124 millones de dólares contrato con Odebrecht le prestan al gobierno ecuatoriano 92 millones pero le prestan afuera eso en definitiva no entra la totalidad del Ecuador una parte sí para lo que es la obra física disculpe claro pero es que el contrato al ser firmado en el Ecuador Odebrecht del Ecuador tiene la obligación de facturar Odebrecht Odebrecht del Ecuador no lo va a hacer no lo va a hacer es que es contratación pública este Odebrecht del Ecuador eran los que amenazaban a los periodistas también a usted sobre todo me ponían una carta horrible bueno ya le leeré algún momento mañana me parecería ideal para leerle en esa instancia verdad los controles debieron haber aumentado por parte de la administración tributaria por parte del servicio de rentas internas del Ecuador esos dineros después se pagan en el exterior se abren cuentas en el exterior porque realizan ya pagos de Odebrecht del Brasil hacia otras cuentas en paraísos fiscales verdad pero se ha tratado de no ir directamente a un paraíso fiscal sino a través de bancos intermediarios capaz de que no quede registrada la información ya el fiscal pide dice que de lo que yo le escuchaba va a pedir a varios países de información y mucho me temo que le van a contestar porque todos en su mayoría todito los países que nombró si son países que están calificados como paraísos fiscales y la calificación de paraísos fiscales no es otra cosa que tener una barrera legal para no entregar información sigilo verdad le van a decir sabe que mi ley no me permite entregar información y lamentablemente no le van a poder entregar información Uruguay está considerado como paraíso fiscal Hong Kong paraíso fiscal Panamá paraíso fiscal si las islas Caimán y todos en su mayoría el listado que usted nombró son paraísos fiscales por más reforma que hagan la ley nuestra no va a tener el carácter de extraterritorialidad para poder exigir información es más como lo manifestó el economista Vergara ya hay una ley hace años atrás para este tema de paraísos fiscales y en el tema incluso hay para evitar esto o algo que técnicamente es imposible que salga el dinero hacia paraísos fiscales lo que nuestra ley prevé es que las retenciones en la fuente por impuesto a la renta sean mayores cuando salen dineros a paraísos fiscales que cuando salen dinero a otros países que no son paraísos fiscales e incluso que sea cero en muchas ocasiones cuando son países que tienen convenios para evitar la doble tributación a mí me parece que quedamos en deuda con la audiencia yo les pido muy comedidamente que tengan la bondad de acompañarnos mañana primera hora aún continuará de esto pero con religiosidad porque somos muy católicos les dejamos picados especialmente Mauricio si no es picados así de simple yo creo que si es que comenzamos a informar y a dar un punto de vista responsable tenemos que terminar digamos una especie de reporte de conciencia de cada uno de nosotros ¿les parece correcto? mañana un cuarto para las 7 licenciado no me diga que no porque lo voy a estar esperando desde las 6 y 30 vamos muchas gracias yo creo en la radio creo en la verdad creo en Nexa FM inicio de espacio promocional y publicitario tienes los ojos rojos sientes como es